Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Oscar Bohorque Surtado. Muy buenos días. Hoy les hablaré de la toma de decisión en el condominio para construir un pozo de agua profundo. Ante la escasez de agua que hay en Venezuela, muchos condominios se han visto en la necesidad de construir su propio pozo de agua profundo para tener acceso al agua. Algunos propietarios, sobre todo abogados, que no están de acuerdo con la construcción del pozo de agua en el condominio, se han basado en su argumentación en que se debe obtener el consentimiento unánime de los propietarios para tomar esa decisión. Obviamente el consentimiento unánime de los propietarios es prácticamente imposible. Basta con que una sola de las personas manifieste su voto negativo o su opinión negativa a la construcción del proyecto para que no pueda construirse, si se entiende que es necesaria la decisión unánime de los propietarios. Los abogados que han planteado este argumento señalan que el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal dispone que para construir nuevos pisos, hacer sótanos o excavaciones o realizar actos que afecten la conservación y estética del inmueble, se requiere el consentimiento unánime de los propietarios, siempre y cuando se obtenga el permiso correspondiente de las autoridades competentes. Hasta allí la lectura del artículo. Entonces se ha planteado el tema de la excavación. Como quiera que para hacer un pozo de agua profundo es necesario hacer una excavación para alcanzar el agua que está en el subsuelo. Entonces estos abogados han planteado que no se puede hacer el pozo de agua si no se tiene el consentimiento unánime indicado en el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal. Esto nos ha obligado a revisar con cuidado ese artículo para entender a qué se refiere el legislador con excavación. Según el diccionario esencial de la lengua española, de la Real Academia Española, se define el término excavación como la acción y efecto de excavar. La Real Academia define excavar así, quitar de una cosa sólida parte de su masa o grueso, haciendo hoyo o cavidad en ella, hacer en el terreno hoyos, zanjas, desmontes, pozos o galerías subterráneas. En el texto Terminología de Evaluación de Bienes Inmuebles de Santiago Briseño, se define el término de excavación como movimiento de tierra a mano o a máquina. Otras publicaciones en Internet señalan que el vocablo latino excavatio llegó al castellano como excavación. La noción se refiere al acto y el resultado de excavar y define excavar como realizar un agujero, un bache, un orificio o zanja. Esta acción implica extraer material o parte de la masa de un sólido, quitándolo de donde estaba. Es decir, que todo acto de sacar material de un elemento compacto como la tierra, el suelo, el cemento, una pared, el asfalto de una zona asfaltada, el concreto de un muro o de un piso, sin importar la cantidad o profundidad del hoyo, constituye una excavación. Por ejemplo, para reparar un parque infantil y fijar los tubos que forman la estructura de los columpios del parque infantil, se requiere hacer una excavación. Para reparar un tubo de agua que esté filtrándose y que ese tubo de agua o esa cañería esté por debajo del piso, es necesario romper el piso y hacer una excavación para alcanzar ese tubo y luego la reparación. Si se interpretara que cualquier excavación que se hace en el condominio requiere el consentimiento unánime de los propietarios, entonces estaríamos en el absurdo de no poder hacer ninguna reparación, ni ninguna obra, ni ninguna actividad que implique mover la tierra incluso con la mano. Obviamente esa no debió haber sido la intención del legislador y entonces nos toca a nosotros calificar o por lo menos encontrar cómo el legislador calificaría la excavación que requiere el consentimiento unánime de los propietarios. Y el propio artículo 10 nos lo da. ¿Cuál es la calificación de la excavación? El propio artículo 10 dice que para construir nuevos pisos, hacer sótanos o excavaciones o realizar actos que afecten la conservación estética del inmueble se requiere el consentimiento unánime de los propietarios. Es decir, que el piso o el sótano o la excavación o cualquier acto que afecte la conservación estética del inmueble son los que requieren el consentimiento unánime de los propietarios. Si el piso, el sótano, la excavación o los actos diferentes no afectan la conservación y estética del inmueble, entonces no se requiere el consentimiento unánime de los propietarios. Así lo hemos sostenido y así se ha aprobado una buena cantidad de condominios en los cuales se ha planteado esta discusión. Y esa es nuestra recomendación, que se apruebe con el 75% del acuerdo de los propietarios en virtud de que se trata de una mejora cuya excavación no afecta la conservación y estética del inmueble. Hasta una próxima oportunidad. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com 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 Gracias.